Música Con el paseo se antojaban unos buenos camarones y por supuesto conocer el estilo de estas recetas Música Y como buen municipio del estado de Veracruz, en Coscomatepec los mariscos no fallan Y hemos llegado hasta el restaurante Campestre Kilómetro 21 para probar alguna de sus recetas Dicen que aquí los clientes comen muchísimo picante, así que acompáñenos a descubrir la receta de los camarones en chipotlados Música Música Amigos ya me encuentro aquí con mi anfitrión en el Campestre Kilómetro 21 José Carlos Morgan Don José Carlos, muchas gracias por recibirnos ¿Qué tal Abraham? Buenas tardes, bienvenido Buenas tardes Don José Carlos, platíquenos, ¿desde hace cuántos años atienden aquí en Coscomatepec? Tenemos poco tiempo realmente, aproximadamente unos dos años que abrimos aquí el kilómetro 21 Ok, dos años Y nos podría platicar cuál es la especialidad de la casa Pues tenemos lo que más nos pide aquí la gente son los camarones en chipotlados, camarones a la diabla, la zarrachera también muy solicitada y la parrilla de la campestre No, bueno, y aquí con este patio tan grande que tiene aquí el campo, está muy bonito su lugar Muchas gracias, pues aquí estamos a sus órdenes Este, don José Carlos, ¿me podría platicar la receta de los camarones en chipotlados? ¿Cómo no? Los camarones en chipotlados, primero seleccionamos el camarón, sea fresco Camarón cristal, ¿no? Camarón cristal, sí, es el que se utiliza Luego de ahí se ponen en un sartén Una vez teniendo los ingredientes, ¿verdad? Que se va a utilizar, este, como es la cebolla, el ajo Para sazonar, estamos utilizando también sal de ajo Estamos utilizando consomé Y una vez que tengamos, tenemos los ingredientes Ponemos los camarones en el sartén Se van a cocinar, se están dorando Y una vez que llegue a su punto de cocción Se le agrega la salsa, en este caso de los camarones en chipotlados Se agrega la salsa y igualmente también los camarones sal de ajo Por último, don José Carlos, ¿podría invitar a nuestros amigos Que nos vean en toda la república Que se vengan a visitar Cozcomatepec y el Campestre Kilómetro 21? Por supuesto, yo les hago una cordial invitación A todos los amigos que nos estén viendo Que vengan a visitar Cozcomatepec Es una hermosa ciudad de las altas montañas Y por supuesto que los esperamos aquí en el restaurante Campestre Kilómetro 21 Amigos, no podían faltar en nuestra mesa los camarones Así que vamos a degustarlos, que se ven buenísimos Ojalá se les esté haciendo agua a la boca en casita Para que aprovechen la avenida Cozcomatepec Continuamos Amigos, ahora los vamos a deleitar con platillos regionales de Cozcomatepec En el restaurante El Boulevard Así es, aquí nos van a preparar tres de sus especialidades La cazuela de carnes, el mondongo y el chilatol espinazo Acompáñenos Amigos, ya me encuentro en el restaurante El Boulevard Me encuentro con mi anfitriona María Concepción Fuentes Castro Doña María Concepción, muchas gracias por ser tan espléndida en su restaurante Mostrarnos todos estos platillos tan ricos Muchas gracias Igualmente, gracias a ustedes que pudieron venir aquí a nuestro restaurante Nos podrían platicar un poquito de la historia de su restaurante ¿Hace cuántos años ustedes atienen a todo el público? Más o menos como 20 años Tiene 20 años que empezamos a preparar carnita Y ya después poco a poco fue evolucionando Fueron integrando platillos Sí, poco a poco Ajá, sí Claro Y bueno, me platican que aquí en este restaurante El Boulevard Todo es una especialidad Pero vaya, hay platillos por los que la gente los reconoce Y vuelve a ustedes, ¿no? Sí Que sería la cazuela de carnes La cazuela de carnes Que va con tres, con cuatro carnes Carnita, carne enchilada, chuleta de borrego y cecina Ok Lleva picaditas, queso, cebollines, ensalada, papas, frijolitos y totopitos Hombre, se ve delicioso Y otro platillo también muy especial es este consomé de pancita de borrego, ¿verdad? Sí, sí, cómo no No nos podría platicar la receta, se la puedo robar Pues sí, es muy sencilla Nada más es chile seco Ajá Y tomate Y eso es lo que se muele, se sazona bien Y ya, ya está Previamente limpia la pancita Ah, sí, claro Se limpia, se cuece, se le pone un poco de garbanzo Ok Se cuece con el garbanzo y ya Estamos en el restaurante Boulevard en Coscomatepec Bueno, muchas gracias Nosotros vamos a probar estos platillos Y vamos a seguir descubriendo Coscomatepec El pulque es la bebida alcohólica mexicana más tradicional del centro del país Su consumo prevalece Y en Coscomatepec saben bien cómo hacerlo Vamos a esta pulquería Amigos, es momento de conocer lo que toman aquí en Coscomatepec Y para eso hemos venido a la cantina La Pulquería El Maguey Aquí nos van a preparar muchas variedades de pulque Ya sea con fruta, con piña, con manzana, al gusto Y la receta de la casa Pulque, cerveza y refresco rojo Así que acompáñenos a preguntarle a Doña Gloria cuál lo recomienda Ahora sí me encuentro con Doña Gloria, bartender de la cantina Pulquería El Maguey Muchas gracias por recibirnos Pues platíquenos toda la variedad que tenemos aquí de pulque El pulque es, tenemos natural, pero se puede preparar con la fruta que lleven gusto Sea fresa, piña, melón, sandía, tuna o de otra fruta que ustedes quieran o guanábana Nos platicaron mucho y nos lo presumieron el que lleva refresco y cerveza Se prepara con refresco, o sea, un litro, una cerveza, un refresco Dos litros, dos cervezas, dos refrescos Tres litros, según como vayan pidiendo los litros, son los que se les va aumentando Y si llevan gusto y les gusta tomar con licor, con el licor que ustedes lleven gusto O con aguardiente que es del palmar Platíquenos cuál es el que pega más Ay, todos pegan más, pero yo creo que el aguardiente pega más Más fuerte es de la barranca, es natural ¿Verdad? Va mezclado y sí pega, ese sí Cuidado Cuidado, hay que tener el respeto Sí, hay que... Con cuidado Exactamente Platíquenos, ¿de dónde traen el pulque? El pulque viene de Guamatl, Tlaxcala ¿Y cómo comenzaron aquí en esta cantina? ¿Es un negocio familiar? ¿Puras mujeres lo tienen? Mire, aquí estamos en un pueblo familiar Mis hermanas, mis nietos, mi hermano y hijas que vienen Pero el primerito que llegó acá fue mi jefecito Que antes no se vendía el pulque y lo tiraban por barriles Ahorita ya empezó la gente a acostumbrarse al pulque y empezaron a comprar Y ya después de mi papá y mi mamá Después de mi mamá ya empezamos ahí todos a vender pulque Entonces veníamos a ayudar, yo vine joven acá a Coscomatepec Pura familia Pero ahora ya estoy yo aquí representando la pulquería, el maguey Que es dueña mi jefecita Ok Todavía gracias a Dios y a la Virgen Santísima todavía no la deja ¿Y le gusta el pulque? Sí, también toma su pulque ¿Cómo no? Cuando tiene se le damos su pulque Medio se duerme ahí en el sillón ¿Qué tan cierto es eso de que el pulque te duerme? Porque pues no sé si es la fuerza del pulque del maguey que da Porque sí se siente uno con dolor de cabeza y eso Pero es muy saludable y sirve para el riñón, ¿verdad? Para el dolor de espalda Para... natural Y para el dolor de espalda Que los lienzos del asiento del pulque se lo ponen Para la ronquera Lo ponen... ¿La pulque? Sí, ponen a hervir el pulque o a calentarlo y se lo toman Pero al otro día no beben nada frío Y es también saludable Para todos sirve el pulque Es tiempo de entrar a conocer el Café 88 aquí en Coscomatepec Un lugar con corta pero gran tradición Así es, en su paso por Coscom no pueden dejar de probar este rico café artesanal de alta calidad Y sus productos derivados como los licores, la mermelada, los postres, en fin Vamos a preguntar más sobre esta historia del Café 88 Acompáñenos Y bueno, pues ahorita vamos a platicar un poquito más con Doris Para que nos platique de Café 88 y este gran concepto Hola Doris Hola Pues platícanos por qué Café 88 Antes que nada, bienvenidos Y Café 88, bueno, este es un concepto que surge a raíz de la idea de producir y dar a la gente un buen café Entonces, el 88 es por la mariposa La mariposa 88 que, bueno, es originaria de estos bosques de niebla y la zona montañosa del estado de Veracruz Platícanos, empezaron con el licor de café Y luego, ¿cómo fue que fueron creciendo más? Entonces, todo comenzó con la, pues transformación, ¿no? Darle un valor agregado al café Y mi mamá tradicionalmente se producían aquí licores de frutas Entonces, tomó el café y bueno, hizo su pinino de licor de café y les gustó Empezaron a probarlo amigos, gente que pasaba, conocidos Y así empezó a ya ser, surgió el licor de café, café al tequila, café al anís, crema de café Y bueno, originalmente el local, era un local chiquito en donde más bien era un punto de venta para estos productos Y ya luego, pues empiezan a pedir el café en taza Realmente aquí en Costco no hay un lugar donde tú puedes ir y tomar un buen café Y empieza a generarse, a manifestarse esta idea de cafetería, ¿no? Pues quedó muy bonita la cafetería Platícanos, ¿qué otras bebidas tienen aparte del clásico expreso? Principalmente lo que más pide la gente son los capuchinos Ok Los capuchinos y los frappés Es que básicamente todos, como te comento, están hechos con base en el café expreso, ¿no? Y también tenemos postres como el pie de café, tenemos gelatina de café Entonces la mayoría de nuestros postres tienen un toque de café con algo que nosotros hacemos en casa O sea, son naturales, son con materia prima de la mejor calidad Y vienen aquí también niños, jóvenes, señores, de todos los visitan aquí en el café Es un ambiente agradable para todos ¿Qué te parece si invitas a toda la gente que no conoce Cozcomatepec a que vengan y también disfruten de un rico café? Claro que sí, yo con mucho gusto los invito a que visiten Cozcomatepec Es un lugar hermoso, tiene muchos lugares naturales que visitar Y también para hacer conciencia, para conservar, para disfrutar Y pues obviamente tienen que venir y probar nuestro café Es de la mejor calidad, ha ganado premios a nivel nacional Y pues está accesible para todo el mundo, para chicos, grandes, familias Y es un lugar bonito Así es, bueno, pues vamos a, el café se toma sin azúcar Sin azúcar de preferencia Gracias, Doris No, gracias a ustedes Amigos, nuestro programa de Cozcomatepec ha llegado a su fin Pero Michelle y yo estamos muy contentos de todo lo que hemos descubierto en este gran municipio Como la barbacoa de Borrego, los triangulitos de frijol y el pulque de Doña Gloria Y además de gastronomía, Cozcomatepec también es muy conocido por su producción de lana, de puros y su fina talabartería Así que cuando visiten Cozco van a probar rica comida, disfrutar de bonitos paisajes y de una grata compañía Esto fue todo por hoy, nos vemos a la próxima Yo soy Michelle Rullán Yo soy Abraham Boucher Adiós 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 Adiós